Caballero. Dígame, señora. Está usted en un lugar tranquilo, ¿no? Sí, aquí estoy en mi habitación, sí, señor. ¿Su familia está durmiendo o algo? No, no, yo no tengo familia. Yo no he sido nunca un hombre que haya sentido la necesidad de construir una familia. Vale, vale, vale. Siempre he ido por mi veleda. Vale. Siempre he ido por mi camino. Muy bien, señor. Estoy solo en la vida. Vale, pues cierre usted los ojos, por favor, señor. Ya los tengo cerrados, señora. Mírese al interior. Vale, ya estoy mirando al interior. Concéntrese en su interior. Concéntrese. Una pregunta. Dígame. A ver. Yo he... A ver, ¿cómo lo digo? ¿Qué? A ver, Eduardo, ¿qué? Yo he bebido. ¿Cómo? ¿Qué dice? Que yo he bebido. ¿Ha bebido? He bebido... He estado bebiendo un rato antes. Ya. Me siento un poco... Madre Dios. Borracho. Entonces, ¿sirve igual lo que yo veo ahora? ¿Sirve? ¿Sirve lo mismo? ¿Sirve igual? ¿O lo sirve igual? A ver. ¿Sirve lo mismo, Marisa? ¿Si ha bebido o...? No, no. No, no... Si...